Es una prórroga por los próximos 60 días del acuerdo que se firmó hace aproximadamente dos meses entre el gobierno, las entidades farmacéuticas y los laboratorios que forman la industria, que son quienes forman los precios, de mantener los valores de los medicamentos digamos por debajo de la inflación. Es más, tener un máximo permitido aumento hasta un punto por debajo de la inflación. ¿Cuál fue la experiencia durante esta primera parte del acuerdo y si fue exitosa y sobre todo si se cumplió con los acuerdos más importantes respecto de estos medicamentos? Yo creo que el acuerdo en principio hasta ahora es positivo, digamos, todo lo que garantice el acceso al medicamento de la población en general es positivo. El medicamento es un bien social, hay que garantizar su acceso y además tampoco es un congelamiento de precios, por eso digamos es como que si bien se acompaña a los valores inflacionarios, creo que la propuesta es buena. Sabemos que en algunos productos en particular van aumentando, pero por encima de la inflación, el caso de los medicamentos es aparte un rubro muy distinto. Sí, en realidad desde que está el acuerdo, los productos digamos no pueden aumentar por encima de la inflación y todo lo que llevamos acumulado en el año de aumento, si bien por ahí algún mes hubo alguna aceleración de precios en cuanto a lo que venía meses anteriores, pero siempre los valores estuvieron por debajo de la inflación en el promedio de los medicamentos. Con el acuerdo se gestionaron los medios para alcanzar el control, ¿es fácil respecto de las entidades farmacéuticas hacer este control para que los laboratorios no superen estos aumentos? Sí, digamos, participa en el control, participa la Secretaría de Comercio y ahora se sumó en conjunto con el Ministerio de Salud, que son los que controlan que el valor se cumpla a través del canal de comercialización que son las droguerías y de las droguerías a las farmacias. En María Blanca se dio la misma situación. Sí, correcto.